Saluditos, saluditos, amigas y amigos de que belleza oferta, bienvenida, bienvenido sean todos nuevamente a su canal de Pueblo, en Puerto Rico, Estados Unidos, y nos trae el 50% de descueltos en los artículos de Clemens, y les voy a dar, miren por aquí, la carta completita en un screenshot, voy a ver, puedo tirarle aquí una fotito para que ustedes sepan cual es la tabla de precios, cuando tenga un 30, un 40, un 50, un 60, un 70, un 80, y un 90% de descuento en todos los artículos de liquidación de Halloween, y que va a estar, miren, hasta el día 24, a ver, del 1 al 24 van a estar los artículos de Halloween sobre el 50%, y como lo sabemos, actualmente, todo lo que son, miren, lamparitas, muñequitos, decoraciones, todo esto está al 50% de descuento, miren, todas estas cositas que están aquí, la vela, esto, no sé qué es, bueno, no es nada específicamente, los muñequitos, los de Hocus Pocus, los cuadros, los muñequitos, ay, este está bien cool, este tiene que hacer algo, no sé qué hace, pero hace algo, eh, todo esto, los peluchitos, estas cositas que están aquí, todo esto está al 50% de descuento, esto de Profusion, aunque está aquí, todavía no tiene descuento, eh, estos muñequitos, se supone que sí, que están, ya también, con un 50% de descuento, y estos también, están con un 50% de descuento, todo esto también, está al 50% de descuento, pero si se fijan, en los dulces, se encuentran a un 60% de descuento, un 60% de descuento, en lo que son los dulces, y cuáles son los dulces que califican, solamente los que tienen tema de Halloween, no importa, qué marcas son, miren, aquí están todos, 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 miren, $330, si ustedes tienen una piñata, miren, $10 nada más, esto que tiene Reese's, lo único que tiene esto, de Halloween, es el empaque de afuera, porque los empaques de por dentro, son individuales, y no tienen ningún motivo, miren esto, hay los pelos todos en el medio, miren este, $880, de $21,99, si se fijan, todos los dulces que tienen adentro, son, sin motivo de Halloween, los Reese's, los Reese's por aquí también, $880, a un 60% de descuento, uy, estos son riquísimos, $2.32, $3.60, esto no cae, porque no tiene motivo de Halloween, estos sí, porque tienen motivo de Halloween, estos que están por aquí también, estos que están también, y todos estos también, hasta $1.60, uy, miren, este sí es una ganga, cuánto estará este, así que este está buenísimo, miren, tiene un montón de dulces, y por dentro su empaque, aunque por fuera es de Halloween, por dentro no tiene ninguno, uy, qué rico, ese debe ser $880, creo, no sé, o cerquita, $90 piezas, $72 piezas, esta es esta, $4.40, estos no caen, los tienen aquí, pero estos no van a caer, porque estos no tienen motivo, miren, si se los pusieron, pero se supone que no, porque no tienen motivo, miren, este es $50 piezas, por $6, entonces, bueno, esto es una ganga, que se los voy a dejar en otro videito, así que no olvides regalarme tu like, activa la campanita, y no te pierdas ninguno de nuestros videos, chao.